Yo soy un sueño, yo la trago de ser Pienso el que soy, llegando al sol de la soberanía Por el sal, el fin raíz, ya no me cobran El que no soy, es el que soy, el que no lo va Por el que va a buscar la fe en la eternidad Y en contra de, de donde soy, soy de animal Se lo que es aquí, yo no, que no soy, el que no lo va y que se pasa por ese grito para mantener un ventajero Si yo me voy, no te miras como lo del sol No sé, 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 aquí ya no sé, pero Me dejé empezar, me soledad y me encuentro no ver No quiero ver en mi país que me atardecer Soy favorito, vuelvo ahí sin esperar Soy más atrás, porque no sé, pasa y brisa Si es con saber de dónde soy, soy gran y mal Soy gran y mal, soy gran y mal